El famoso Mauricio Oshman se mostró completamente destrozado al revelar a sus millones de seguidores el gran dolor que siente pues lamentablemente su primer padre adoptivo ha fallecido el pasado 28 de diciembre al cual despidió con hermosas palabras que conmovieron a más de uno hace dos días partió mi padre adoptivo un ser muy especial para mí un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal ayer me tocó verlo por última vez antes de incinerarlo al verlo físicamente yo no estaba ahí en ese cuerpo inerte pero su presencia estaba al lado de mí abrazándome como siempre lo hacía esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda especial y llena de amor escribió Mauricio Oshman Mauricio reveló que se sentía muy triste y con gran dolor al tener a su primer padre con quien tuvo una conexión especial incluso cuando dejaron de ser familia legalmente pues siempre se mantuvieron unidos pero señaló que estaba tranquilo pues sabía que éste no temía a morir ya contamos con nuestro sitio web visite el alborotodelosfamosos.com si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos